Tommy, te he visto que entras ahí a las cabinas, te he visto muy pegado con Lacho, veo que ya hasta te sientes ahí a operar y todas esas cosas. ¿Te gustaría echarte estos 15 días, esas dos horitas? ¡Buenos, buenos, buenos, buenos días, Monterrey! ¡Aquí estamos en Radio 3! Y ahí empezó la batalla, ¿no? ¿Cuándo se llega esa primera oportunidad? Cuando, y vuelvo a caer, cuando un locutor que tenía su horario bien establecido y todo, se lastima un pie. ¿Qué cosas? O sea, trabajé con la garganta y esta persona se lastimó el pie. Y total fue a atenderse y todo, y le dieron 15 días de incapacidad. Repito, yo hubiera ido a chambear con el pie, con pinches muletas y lo que tú quieras. Pero bueno, él agarra su incapacidad de 15 días y fue ahí donde Jaime Matamoros, que era el programador de Radio 13, la estación juvenil, aquella Radio 13, que hoy es colombiana, es vallenata. Pero en aquel entonces era que Magneto, todos estos grupos, ¿no? Y artistas juveniles, pop. Y me dice, oye, Tommy, te he visto que entras ahí a las cabinas, te he visto muy pegado con Lacho, veo que ya hasta te sientes ahí a operar y todas esas cosas. ¿Te gustaría echarte estos 15 días, esas dos horitas? Vale, pues sí, Jimmy, ¿cómo no? ¿Dónde firmo? Y total le di esos 15 días. Fue ya mi primera responsabilidad en cabina, solo ya. Digo, lo que hacía noticias era leer las noticias nada más. Y con Lacho, pues nada más era pasarle, ayudarle, contestar teléfonos, poner los discos. Pero ya hacer todo, incluida la locución, ahí era mi primera oportunidad, Radio 13. ¿Recuerdas cuando abriste el micrófono? Lo recuerdo perfectamente bien, sí, cómo no. Buenos, 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 buenos días, Monterrey. Aquí estamos en Radio 13. Y ahí empezó la batalla, ¿no?